hola y bienvenidos de nuevo a un episodio más del cantinero chaqui roji y como ya vieron en el título vamos a despedir el año con unas bebidas con champán o champaña como quieras llamarle que pues para estas fechas se acostumbra mucho al brindar con champaña o con sidra también sidra así sin alcohol para las personas que no toman pero esta vez traigo con champaña o cava aquí como tengo esta ya bien heladita miren ya lista para hacernos nuestras bebidas y celebrar el año nuevo si quieres ver cómo vamos a hacer estas bebidas te invito a que te quedes en el canal del cantinero chaqui roji y comenzamos ok entonces como vieron ya ahí ya tengo varias copas se acostumbra a estas copas tipo flauta así se le llama para servir la champaña o la cava ok entonces vamos a empezar con la primera a la primera le vamos a poner un licor de de black de raspberry perdón o llamado también chambor que es muy bueno y le recomendaron otros canales esto le vamos a poner media onza de chambor un licor de raspberry vamos a poner media onza a este ok este así nos va a ir quedando vamos con el siguiente que el siguiente tiene nombre mucha gente lo llama el midori fish y es con licor de melón que vamos a usar otro una once y media de este licor de melón vamos a quitar este por aquí bolsa y media de licor de melón este es para el segundo vamos a con el tercero que le puse a nochebuena este solamente le voy a poner una onza de jugo de arándanos listo seguimos con el siguiente a este le vamos a poner el atardecer o el sol se está más o menos así queda como como aquella bebida de que lleva la naranja y tequila esto le vamos a poner dos onzas de jugo de naranja es como la mimosa se puede decir dos onzas de jugo de naranja y éste va a llevar otra cosa después lo vamos a mantener ahí ahorita por el momento seguimos con el siguiente va a llevarnos una onza de puré de paz de fruta de la pasión ya sabes que aquí en el canal estamos bien locos pero todo esto está está riquísimo y vamos a ver si nos alcanzó el último porque nada más traje una botella vamos a ponerlo una onza que puré de fresa puedes ponerle fresa si quieres también así fresas maceradas hay o machucadas pero pues éste ya te la borra y sabe igual lo que entonces ya tenemos las bases para todos y vamos a empezar con la armada esta pala champán para complementar ok vamos a esta pala aquí ya la tenemos destapada entonces se alcanza a ver todavía espumita ok quiero aclarar pues que para estos cócteles puedes utilizar cava o champán es lo mismo nada más que pues son en diferentes y se hicieron en diferentes países la champán viene de francia y la cava viene de españa pero viene siendo lo mismo ok entonces empezamos a servir así recuerden que tiene que estar bien heladita así como como nalga de pingüino o sea así bien helada y nos quedó la de fresa y hasta se me antojó vamos con la de chambor o la la mire cómo vamos a brindar viene el midori fish uff que colores viene la nochebuena que así les llamé viene el atardecer vaya parece que si nos va a funcionar lo de una sola botella y por último el de fruta de la pasión vamos a compartir con los demás chuladas de bebidas ya saben que aquí estamos bien locos ok como les dije en la en la del atardecer le vamos a agregar poquita granadina ahí está vamos a batir poquito nada más para que se integren sabores y no nos vayamos a acabar las burbujas vamos a utilizar acá el otro nada más poquito recuerden más para que se integren los sabores y por último la fresa lo tengo acá y ya los tenemos ahora lo último que falta ok vamos a poner unas blackberries a este unas cerezas a este un chambor también vamos a poner cereza a este le vamos a poner arándanos a este le vamos a poner raspberries a este también va a ser arándanos y pues esta va a ser para mí ok aquí están ya nuestras seis bebidas que se me ocurrieron para brindar y para que tengas opción hoy que más al rato pues para brindar ahí con tus seres queridos antes de que si llegaste más bien al final del video si lo miraste es todo a ti que me estás viendo quiero decirte lo mejor para este año que viene y que si eres un creador también de contenido como yo y me estás viendo que sea este año de muchos éxitos para ti y que llegues pronto a tu meta como así lo esperamos aquí en el canal espero yo seguir con el apoyo de ustedes viene un año nuevo y vienen nuevas ideas aquí en el cantinero Chokiroji vamos a poner a prueba más ideas viene mucho contenido y espero contar con tu apoyo y quiero darte las gracias por haberte suscrito al canal y si no lo estás pues te invito a que te suscribas y ya saben si si no estás suscrito también se te desea el mismo éxito y las buenas vibras para el nuevo año ok espero como siempre que les haya gustado el video nos vemos próximamente ya en el año nuevo con nuevas ideas que van a estar supers y no olvides suscribirte compártelo ya sabes compártelo para que lleguen más familias este video y para que se pongan más ebrios el año nuevo ya saben para pelear los terrenos de la abuela ya saben ok entonces nos vemos en un próximo video y voy a empezar a brindar con este con ustedes deseándoles un año nuevo y felices fiestas todavía pues adiós y salud por ustedes adiós 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 ¡Gracias!